Hoy que he llegado a tu mora despléndida Pido permiso a tu lindo ser Para decirte que en mi senda sólida Por tu hermosura sufro y sufriré Hoy que rendido llegué ante tu ser virginal Ten compasión de mi amor, mira no lo hagas penar A mi pobre corazón, niña ven a consolar Con la luz de tu mirar Muy melancólico solo me hallaba yo Imaginando tu gracioso ser Tu cuerpo cálido manifestándole A todo el orbe micro y padecer Al verme ausente de ti, suspiraba sin cesar Estaciado de pasión, mi consuelo era llorar Aquel acervo dolor que mi pecho traspasó Ahora venlo a consolar Si no fuera un tímido y en buenos términos Platicaría la ausencia de los dos Que diga el círculo si no es verídico Que lo más triste es el último adiós Hermosa luz del sentir que alumbraba a tu deidad Ángel de mi corazón, ya me voy a retirar Solo te pido el perdón y te suplico mi bien No me vayas a olvidar 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 Gracias.